6 y 26 de la mañana y es el momento oportuno de conversar con la doctora Victoria de la Cruz. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Lady. Siempre tengo que insistir en que los médicos seguimos muy preocupados. Preocupados por la situación de salud actual, ¿verdad? Una pandemia que está afectando al mundo entero y que vemos que en Latinoamérica, sobre todo en toda la parte de América, está en su pico más alto. La verdad, nuestro país no se queda atrás, estamos con demasiados casos positivos de contagio y con una población que a veces no acata todo lo que se le ha dicho. Entonces yo siempre digo, tú no necesitas que vengan a ponerte reglas en tu casa, tú tienes que ponerla. Y así mismo vemos cómo amenazan otros virus, otras infecciones que pueden convertirse en un peligro. Entonces estamos en una situación muy sensible políticamente, socialmente. Todo, o sea, todo el mundo está afectado con esta situación, independientemente de la edad. Entonces, es bueno que sepamos que en China ha descubierto un nuevo virus con capacidad de provocar pandemia. No nos vamos a quedar desinformados sobre esto porque no es, como le digo, estamos muy sensibles. Entonces, oímos estas noticias y creemos ya, ya que viene. No, no, lo importante es estar prevenidos porque es asimismo con la prevención que podemos lograr que no nos afecten otro virus, otra situación. Ustedes recuerdan que la gripe porcina, siempre se ha hablado de ella, es una variante de gripe que afecta a los cerdos y que alguna vez ha dado un salto a los humanos. Entonces, en eso exactamente en el 2009 hablamos de una gripe que afectó al ser humano. Entonces, han localizado una variante de otro virus que está afectando a los cerdos con características genéticas potencialmente peligrosas. Entonces, es un descendiente de la gripe aviar y han analizado en este tiempo 179 virus diferentes de gripe porcina. Entonces, entre ellos encontraron una variante de una cepa, la G4, que es una combinación única procedente de tres linajes, señores, que le ha preocupado a todos los científicos. Se junta la cepa H1N1, que fue la que mutó para permitir el contagio a los humanos y provocar la pandemia del 2009. Y otra de las variantes que encontró fue la cepa de la gripe aviar, o sea, iniciada en el 97, contra la cual no tenemos inmunidad. Entonces, se hizo unas pruebas con los hurones que indica que causa síntomas graves de tos y fiebre. Entonces, esto lo que nos hace a nosotros es tener mucho más cuidado. Ya se están tomando medidas con el sector porcino, ¿verdad? Que tengan esa vigilancia. En muchos países se hacen los estudios de los virus que, sobre todo, puedan saltar al humano. Y la verdad es que nosotros tenemos que estar atentos. Atentos a esto, cómo va progresando, porque en China hay millones de personas cerca de los puercos, de donde están todas esas instalaciones de crías y mataderos de cerdo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como una amenaza. Pero si nosotros debemos seguir cuidándonos, y yo le digo, en el caso de la pandemia actual que tenemos, ustedes saben que lo que hacemos es detectar rápidamente los casos para prevenir brote. Aunque ha fallado, pero es lo que hay que hacer. Detectar rápidamente, aislar a la persona infectada para poder tener control de la pandemia. Como ustedes ven, se le pide quédese en su casa, pero es evitando contagios para poder controlar la pandemia. Entonces, esas investigaciones, como le digo, se están sobrellevando, sobre todo a nivel veterinario también, y tenemos que estar pendientes. Pero, como les digo, estamos en un momento muy sensible en cuanto a todos los temas sociales, políticos. Ustedes han visto el económico, ni se diga. Pero tenemos que estar advertidos de que hay que seguirse cuidando, porque nosotros no nos escapamos, ustedes vieron, de esta pandemia. Estamos afectados. No podemos hablar de que están disminuyendo los casos. Al contrario, entonces, lo único que tenemos que hacer es tener cada uno ese cuidado extremo con la visita de los amigos, con las fiestas, con las reuniones. Todo eso con todo el sentido común de que yo siempre le hablo, con la lógica de prevención, uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos. Ese ritmo no puede fallar. Ese ritmo no puede fallar en ninguna reunión, por más importante que usted la considere. Recuerde, aglomeraciones no se justifican. Tienen que tener el distanciamiento obligatorio. Entonces, vamos a cuidarnos ante esta otra situación. Pero, de paso, yo le digo, si nos cuidamos de esta, aquella ni nos afecta, porque es el mismo procedimiento de prevención que hay que tener. Exacto, doctora, mantenernos informados. Además de ello, no alarmarnos ante todas estas noticias, pero sí cuidarnos. Eso es lo fundamental en estos momentos. Muchísimas gracias por esta información.